La feria deja tras de sí un saco inmenso de recuerdos, de vivencias y de experiencias. Desde la fava creen que todas ellas han sido muy positivas. El balance es positivo. Yo creo que nos ha visitado mucha gente, como esperábamos, y sobre todo esos cambios que han habido en el paseo de la feria sobre las vías de Subiriac están muy bien hechos. El retranqueo por el llevarse las caravanas a otro sitio ha hecho más ancho el paseo y se puede disfrutar más. Esas medidas me parecen muy acertadas. Creo que ha sido un éxito. Y luego, teniendo en cuenta el tiempo que ha tenido el nuevo gobierno local para poder hacer frente a la feria, yo creo que ha salido lo suficientemente bien para felicitarlos a todos de cómo ha resultado toda ella. Una feria que sin duda no sería posible si no fuera gracias a la colaboración de los ciudadanos que a través de asociaciones y agrupaciones forman parte de ella y colaboran en su organización y preparación. En cuanto a nuestras actividades de la federación, yo creo que ha sido también todo un éxito, empezando desde lo que han participado los vecinos en la cabalgata, luego en nuestras actividades en la CCM o en el Banco de Castilla-La Mancha, en el stand, ha estado muy bien, siempre repleto de gente. El día del vecino también fue todo un éxito y la feria de recogida de la Virgen también fue un gran éxito, con lo cual yo estoy muy satisfecho de ello. Aunque siempre hay un lado negativo. Y en general, bueno, pues si hemos tenido algún problema de botellón, como todos los años, yo creo que este año ha sido algo más. La limpieza se ha dejado a notar desde las 7 hasta las 9 de la mañana, se ha echado desinfectante, yo he estado viendo esos malos olores. Se quitan, pero volvemos a empezar otra vez a lo largo de la tarde. Es algo que tenemos que atajar de una vez por todas y esperando que la nueva ordenanza o la modificación de la ordenanza pueda atajarlo. Algo que sin duda habrá que mejorar para el año que viene, sobre todo de cara a los vecinos que viven en los alrededores de la feria y que día a día sufren las consecuencias de esos que ven cualquier rincón de la calle el lugar ideal para hacer sus necesidades.